Música Dicen que soy bajador Pero yo no bajo droga Yo bajo algo más valioso Yo bajo la pura morra Lo que se crea muy valiente Mejor cuiden a su novia Música Desde niño comprendí Que tenía lo que quería Yo no hacía mucho esfuerzo Ella solita caía Siempre he sido en mil amores Lo seré toda la vida Música Por ser tan enamorado Ya me quieren matar Pero yo sé defenderme Y muy bien sé contestar No más que lleguen de frente Trabajo me voy a dar Música Esta canción la dedico A uno de mi buen amigo Dice coge lo que quiere Eso no se presume Yo lo que demás se cree Lo quieren para amarelo Música Mujeres muy poderseadas Lo han querido atrapar Después de lograr su amor No lo pueden controlar Él es un gallo astuto No lo pueden agarrar Música Él es un gallo especial De pasión incontrable Las mujeres nos procuran Del amor e incansable Cuídense muy bien valiente De mi compa El imparable El imparable Música Música